Cuba Información Michel Colón es investigador y periodista belga. Estudioso del papel que juegan los medios de comunicación al servicio de las grandes potencias, visita Barcelona para presentar la edición en español de su libro Los siete pecados de Chávez. Otros libros memorables de Michel Colón son Ojo con los media, El juego de la mentira o Monopoli, la OTAN a la conquista del mundo. Bienvenido a Barcelona, Michael. Gracias. Cuba, Venezuela, Estados Unidos. Mientras Estados Unidos quita presión a Cuba, endurece su posición con Venezuela. Sí. Existe aparentemente una contradicción, pero creo que en realidad es en primer lugar una gran victoria de Cuba resistiendo al bloqueo y al sabotaje por todos los medios de Estados Unidos y también Venezuela resiste a tentativas repetitivas de golpe de Estado cada año prácticamente. Y naturalmente es decir que Washington quiere continuar su objetivo, a destruir las revoluciones, a destruir la resistencia de América Latina, pero el problema es que la relación de fuerzas ha cambiado y América Latina no más está controlada por Washington fácilmente. Entonces, la ALBA y la alianza de los países progresistas de América Latina está cambiando la relación de fuerzas, no únicamente en América, pero en todo el mundo, y eso es muy positivo. ¿Cómo interpretas la actual campaña mediática para tratar de ligar al narcotráfico al líder bolivariano Diosdado Caballo? Es una aplicación muy clara de lo que yo explico con las cinco reglas de la propaganda de guerra, es decir, ocultar a los intereses, ocultar a la historia, satanizar, diabolizar al enemigo, y en ese caso naturalmente el tema que el enemigo, el país que resiste, está un terrorista o armas de destrucción masiva o narcotráfico, es un tema muy clásico, cuando en realidad el principal estado que apoya, organiza, financia el narcotráfico son los Estados Unidos sumismos, que han realizado este tráfico en Afganistán, en el Contraget, en Colombia, es decir, sí, es realmente, no sé cómo se dice en español, pero realmente lo que habla de narcotráfico hay que silenciar. ¿La ofensiva mediática contra Venezuela ha conseguido hacer retroceder la solidaridad con la revolución bolivariana? Sí o no, no porque hay una resistencia magnífica del pueblo de Venezuela, que resiste a eso, no porque hay un esfuerzo de los amigos de la revolución bolivariana en el mundo para defender, para resistir a las mentiras mediáticas, pero también tiene una influencia, no se puede esconder, porque naturalmente son las mentiras de un aparato masivo de desinformación y también tiene una influencia en algunos círculos de izquierda que no aplican un trabajo crítico sobre los medios de comunicación, que no analizan la propaganda de guerra. Y en ese sentido yo creo que necesitamos una estrategia de contrainformación, de batalla mediática internacional más eficiente para defender a Venezuela y a Cuba y más eficiente como uniendo los esfuerzos de la gente de Venezuela, de Cuba también, y del norte, Estados Unidos, Europa, para contraatacar de manera cotidiana contra las mentiras mediáticas. Y en ese sentido hay una debilidad y hay que esfuerzar con una mejora de estrategia y una mejora de coordinación. Hablando de Cuba, ¿cómo ves que la revolución, lo que la revolución está realizando? ¿Cambios en su modelo económico, acuerdos controlados con el capital internacional? Sabemos que no es fácil construir una nueva economía, una nueva sociedad, claramente para un pequeño país con el cerclamiento del bloqueo y de todas, porque no hay únicamente el bloqueo, naturalmente la estrategia imperial tiene muchos aspectos. Y en ese sentido, claro que los revolucionarios de Cuba hay que reflexionar sobre cómo es la mejor combinación para avanzar, para el bienestar de la población y para la combinación de diversos aspectos económicos. Y no es fácil y yo no puedo decir desde Bruselas cómo hay que hacer en Cuba para realizar esto. Leemos que Yugoslavia no fue vencida por las bombas de la OTAN, sino por una operación encubierta por los servicios de la CIA. ¿No lo puedes explicar? Absolutamente. La guerra contra Yugoslavia no se trata de un fenómeno espontáneo. De esa manera está presentado en los medios de comunicación los serbios contra los croatas, contra los musulmanes, una guerra de religión, odio entre nacionalidades. Esto es estúpido. En realidad se trata de una operación en primer lugar de Alemania y del BND, la CIA de Alemania, que organizó el separatismo y provocaciones del fascista croata Tudjman y después del fascista Sarajevo Izetbegovic. Y en la segunda etapa viene la CIA organizando y provocando la guerra civil. Y hay que saber que la CIA utilizó a elementos de Al-Qaeda, después Afganistán 78, utilizó a elementos de Al-Qaeda para provocar una guerra civil y el odio entre las nacionalidades en Bosnia y después en Kosovo. Eso se puede ver en mi libro Je suis ou je ne suis pas charlie. Es una recapitulación de los vínculos tras los Estados Unidos y el terrorismo no es musulmán, es un terrorismo, punto. Pero eso es realmente una operación de la CIA y de mentiras mediáticas y fue un desastre para todos los pueblos de Yugoslavia. Dices en una entrevista que la desintegración de Yugoslavia fue el inicio de la ofensiva contra Rusia. Claro. Después de la caída de la Unión Soviética y del muro, James Becker, el ministro del padre Bush, prometió a Gorbachev que la OTAN no va a avanzar y que va a respetar la Europa del Este. Pero en realidad se avanza, se avanza. La destrucción de Yugoslavia y la eliminación de su ejército independiente y muy fuerte fue una primera etapa. Y ahora vemos lo que yo anuncio en ese momento, vemos que en realidad la OTAN avanza, avanza con, como se dice, el bucle antimisil, se dice en francés, es decir, esas armas para encerclar a Rusia, bases militares naturalmente, y la provocación de una revolución fascista en Ucrania para controlar realmente a la puerta de Rusia. Se trata de un encerclamiento muy peligroso para la paz mundial. China, Rusia, Venezuela, ¿cuál es el oponente y objetivo principal del imperialismo de Estados Unidos? El objetivo de Estados Unidos lo ha definido Zbigniew Brzezinski, que fue el inspirador, el artesan de la política internacional de Estados Unidos. Brzezinski es el hombre que envió a Bin Laden a Afganistán y que utilizó el terrorismo islámico para derrocar a gobiernos y destabilizar a los países que resisten. Y Brzezinski dijo en su libro The Grand Chesborne, dijo, hay que organizar todo para impedir que los rivales, los basales, se van a unir. Es decir, los Estados Unidos, en primer lugar, son una economía y un país en bancarrota. Tiene su supremacía mundial únicamente por las fuerzas de las armas y de la CIA, y es decir, que necesitan la guerra para continuar la dominación. El objetivo es impedir una gran alianza de Rusia y de China con los BRICS, Brasil, India, África del Sur, y también todos los países del Sur. Es decir, hay una gran resistencia en América Latina. Hay la posibilidad de una unión en África y de resistencia, porque África ahora tiene un otro socio, que es China, para un comercio más honesto y para tener más independencia que en el neocolonialismo con la Francia o la Europa o Estados Unidos. Entonces, ahora hay un frente sur-sur con China, con Rusia, y en ese sentido Alemania puede pensar que su interés es a tener comercio con Rusia, con China y no con Estados Unidos, que espionan a sus dirigentes, etc. Entonces, yo creo que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar, que naturalmente los estrategos de Washington y de la CIA hacen todo para impedir esto. Y vivimos en un momento muy peligroso, un momento de cambio de la relación de fuerzas, y eso fue el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y naturalmente hay que ser muy conscientes de la estrategia del imperio. ¿Qué está ocurriendo en Macedonia? ¿En Barcelona? ¿En Macedonia? En Macedonia, disculpe. En Macedonia se trata de la prolongación, de la destrucción de Yugoslavia, de la utilización de un terrorismo islámico para provocar a una guerra civil, y se trata en realidad de la continuación del deseo de controlar los Balcanes, son regiones estratégicos, son la región de las grandes vías de energía y de comunicación entre Rusia, petróleo y gas y la Europa. Y Estados Unidos quieren controlar las rutas del petróleo y del gas, quieren aislar la Rusia y también a controlar Europa. Eso es la razón de cada... Eso es una forma de destabilización, pero hay muchas. Háblanos del medio que diriges desde 2004, Investigación. ¿En qué proyecto estáis actualmente? Investigación en Bruselas tiene un crecimiento interesante, es decir, que publicamos una página web y un boletín cada día con artículos. Estamos también empezando una cadena de PQN, cadena de videotelevisión, porque la batalla de la imagen es muy importante. También estamos desarrollando la casa editorial de ABC Acción, publicando no únicamente mis libros, pero de otros autores. Por ejemplo, Atilio Boron, su famoso libro América Latina en la geoestrategia del imperialismo, vamos a publicarlo en francés. Ilan Pappé también, una investigación de Ahmed Benzada sobre el papel de Estados Unidos en las revueltas árabes, manipulación en Tunisia, en Egipto, etc. Y estamos publicando nuestros libros también, Jihad Made in USA, de mi colega Grégoire Lallieu, con Mohamed Hassan, y también mi libro, Je ne suis pas charlie, sobre la islamofobia y sobre las maniobras para dividir al pueblo de Francia y de Europa y para la propaganda de guerra, en realidad, contra el mundo arabo y musulmán. Estamos desarrollando y yo tengo una gran satisfacción. Ahora hay un equipo de cuatro jóvenes periodistas para ayudarme. Nuestro problema es naturalmente el dinero, es decir, que los grandes medios de comunicación tienen naturalmente el dinero, la publicidad, el apoyo de las instituciones y nosotros nada. Entonces necesitamos tener el apoyo financiero y también humano de mucha gente para contribuir a desarrollar este trabajo. Y yo creo que eso es muy importante. Pero como yo digo siempre, las guerras no empiezan con bombas, empiezan con mentiras mediáticas y las agresiones del norte contra el sur, guerras, guerras no declaradas, guerras civiles propagadas, o boycotts o golpes de Estado, todo empieza con una propaganda de diabolización, satanización y hay realmente a organizar una contraguerrilla, una guerrilla de resistencia contra la desinformación. Y eso es un esfuerzo que me parece muy urgente, es un llamamiento también a todas las personas que pueden ayudar en esta batalla. Muchas gracias, Michel, por tus palabras para Coma Información.